Los trabajadores del transporte reclamaban, y nosotros damos fe de ese reclamo, es que el consorcio metropolitano no ha funcionado. El consorcio metropolitano es un ámbito en donde comparecen los gobiernos departamentales, el gobierno central, las empresas de transporte y los trabajadores del transporte. Y ahí interactuar, porque entendemos que también una forma de reducir la siniestralidad es generar un atractivo mayor para desestimular el uso del vehículo particular. O sea, generar un atractivo para que todos usemos el transporte público. Y ahí habrá que ver las diferentes combinaciones de transporte, los valores de los boletos, la frecuencia, los tiempos de recorrido, la higiene de los vehículos. Entonces, digo, todos esos elementos se dan en ese ámbito. Bueno, la UNASA y el Ministerio de Transporte no estuvieron presentes, pero nos quedamos con lo que estuvimos y con lo que le dedicamos tiempo para que la siniestralidad sea lo más reducido posible.